¿Qué tal mis amigos? Te saluda Ángel Manuel Vereña Eulogio para invitarte a nuestras sedes productos naturales, alimentos que cuidan tu organismo. También puedes hacer tus consultas de análisis biocuántico para saber cómo estarían tus órganos internos. Tenemos productos también para recomendarte alimentos maravillosos, funcionales, alimentos que van a mejorar tu salud para tu hígado, para tus riñones, para el colesterol, para triglicéridos, contribuyendo con la mejora de tu salud. Nuestras sedes ubicadas en Santanita, calle Cipresa 140, edificio del Centro Empresarial Orbes, al costado del Mall Plaza de Santanita. El número de contacto 922-275-098. Repito, 922-275-098. O también en la sede de Huaycán. Visítanos también en Huaycán, Manantial de Pariachi, Manzana H, lote 4, segundo piso. A la altura del paradero del pozo, entrada de Huaycán. Contactos al 914-238-819. Hoy mismo, llama y consulta tu cita. Sede Lurín, la Virreina Víctor Raúl Aya de la Torre Manzana E, lote 20 urbanización Las Virreinas, a la espalda de Inca Farma de Lurín. Número de contacto 966-172-391 o a la sede de Comas, a los amigos de Comas. Ok, Avenida Tupac Amaru, 4095, tercer piso La Pascana Comas, kilómetro 13, frente a Plaza Bea. Pollería Almaná, 912-475-916. Las sedes de nuestros productos naturales, Ángel Breña. Capacitaciones, charlas, orientaciones y mucho más. Te esperamos, no te lo pierdas. La decisión está en ti. Vamos adelante, vamos campeón, vamos campeona. Adelante, mi líder. Eso.